¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro maravilloso video Y en este caso te lo traigo A Wippo, el gordito hermoso De Wippo, divino, todo romántico Wippo mostrando a Kai'Sa En honor a su novia, su novia es Meina de Carri y juega Kai'Sa Siempre lo muestra por ella, se cae de risa Mirando la cámara, clave Wippo Vamos a verlo jugar Bolivar, no te olvides de poner me gusta Compartir, suscribirte y comentar, lógicamente ¿Qué querés que hablemos después? Toda la gente de Twitch Te saluda, vamos directamente a lo que nos compite Lo que nos interesa y vamos a ver cómo juega El gordito hermoso de Wippo Lo tenés acá, Fanatic Wippo, diamante 3 447 victorias, 372 derrotas Lo tenés jugando con Literalmente un poco de todo Vamos a ver nomás cómo juega El culiado con el Boliberto Y esta partida se vio en su stream Recientemente de hecho, y es una Partida por lo mínimo decir Interesante, va a jugar con Conquistador Triunfo, Leyenda de Celeridad Última Batalla, Segundo Aire Revitalizar, una Attack Speed Una AD y una de Armadura Y bueno, nada, como siempre Sabés que es un deleite poder Analizar, reaccionar O ver estas partidas directamente con ustedes Con un chinchado de su lado Una LeBlanc, una Mifortune Y un Serat Support, hace mil años no veía Un Serat Support, amigo, se va a estar enfrentando un GP Probablemente el GP lo caitee La existencia y la vida Sobre todo, es interesante porque Bully pasó a ser un campeón Menos notorio, o sea, después De su Reborn, todo el mundo lo jugaba Era una locura, súper fuerte, en jungla, top También se veía mucho, pero después En la nueva season, por lo menos en la nueva Pretemporada, veo que la gente No lo está eligiendo tanto En la top lane, como que todo Te puede caitear, alejarse de vos Reventarte con mucha facilidad Sin mucho drama realmente, entonces Eso también para tenerlo en cuenta El guachín está probando campeones Lógicamente eso No se te escape Ese pequeño detalle Arranca con la E Da un Leash bastante paupérrimo Pero lamentablemente tiene que llegar A línea urgente para no perder Ninguno de los 3 scripts Gunplank ya estaba Lo que significa probablemente Que el jungla rival arrancó por el otro lado O arrancó solo También mirar a los que saben jugar Es elemental Bueno, perdí un CS Pero lógicamente no No perdió la experiencia de ese minion Fundamental Mirar a los que saben jugar Es fundamental para poder aprender Los enfrentamientos O sobre todo Aprender el tema De cómo se juega la línea En particular Va para menos tranquilo Probablemente se vaya a dejar pushear Nivel 1 arrancó con la E Que va a jugar tranquilito Sube nivel 2 Uh, de segunda nivel 2 Nada más Lo está respetando el gunplank Por dos simples razones No sabe dónde arrancó la Nidale Y al no tener esa información No sabe si se va a comer un gank primero El gunplank también en ese sentido Lo puede kitear y pegarle bastante No quiere que le desgaste suficiente vida Realmente Hasta el momento en que empiecen a tradear Como estamos viendo ahora Ahí te das cuenta De la diferencia entre el GP Al ser de rango Y el boli Y ser melee Sufre un poquito de boli Los primeros 3 niveles Pero después de los primeros 3 niveles Mientras no haya perdido mucho farm Jugó tranquilito Ahí la cosa cambia Y empieza a cagarse bife Veamos si lo hace el guachino más Con conquistador encima también Full me quiero cagar a bife El GP como te habrás dado cuenta Controla mucho más fácil la línea Y ahí está Eso es lo que yo decía Literal intentar tradear lo menos posible Hasta que lo tengas cerca Y recagarte bien a sopapos Cosa de que no te gane ya Directamente el mano a mano Simplemente porque él ya tenga más vida Que vos desde el banco Sube a nivel 4 antes Que hermoso 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 jugado Hermoso jugado Fíjate como ignoró al Gunplan Constantemente Farmeó 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 Tradió un par de veces Subió a nivel 4 Gunplan no contempló ese hecho Pumba Y a tu casa Y chopija Y encima le quitó el flash Hermoso Que paciencia boludo Tradear solo lo justo y necesario GP tirando TP medio Para tratar de sacar resistencia Va a perder bastante acá de igual Le sale caro el chistecito Compro nomás brillo Rudi de cristal Una poti TP a la bot Y nomás inmediatamente Una kill Hermoso Facilito nomás Y Dos kills Que rico Que atento boludo Encuentra perfectamente al GP Obrextendiendo Se fue caminando de bota top Y otra kill Más 4 0 Culiado Perdón Perdón Te quiero mostrar una cosa boludo Dame un segundo Que culiado El también está jugando El también tiene ganas de jugar Ay cae bife el monitor Lo amo boludo Lo amo Ya me rompió un monitor Un teclado Y me está arañando el monitor nuevo ahora Igual lo amo Nivel 6 Lo amo Me chupa la pija el canon Te quiero reventar a vos Gunplank A vos Y solamente a vos Hermoso Y deshabilita la torre Pero no importa Literalmente El chinchado ya directamente lo reventaba Ahora ahí viene la hermana A ver Pobre Gamplank El bullying que se está comiendo Pido disculpas para los que les moleste en YouTube Los gatos Pero bueno Ellos son dueños de la casa Minuto 7 Ya Concercenador divino Mamita boludo Por favor Tu siguiente habilidad Pega un 10% más De la vida máxima del objetivo Muchas gracias de esta rostra Gracias por suscribirte Fumba Hola Le quería pegar Pinchila Está en todos lados Este guacho boludo es Dios Literalmente está en todos los lugares donde tiene que estar Siempre Donde tiene que estar está ¿A dónde va? Pum Sentate Desde literalmente Manejar bien el R Y los primeros 3 niveles Tranca Parecía que lo iban a matar Se terminó dando vuelta en un trade Backeó Tepeó Se llevó doble kill en bot Se fue caminando de bot a top Lo agarró al Gunplank Farmeando Y esto literalmente Si bueno Será Diamante 3 Lo que vos quieras Pero O sea Acá te muestra realmente La diferencia entre alguien que sabe Macro o boludo Contra alguien que solamente juega LoL por diversión Masticado No vemos en Disney O sea Tipo ¿Para qué? Si sabés que te caga palo Si sos Gunplank ¿Para qué puyas amigo? Acá ves la diferencia ¿Me entendés? Entre una persona que está en Diamante 3 Y un profesional O un challenger Es abismal El tipo se está cagando de risa Literalmente ¿Ves por qué? Y vos me decís ¿Y por qué no tuve su vez a Challenger? Ahí tenés por qué Porque hay jugadores como este Boludo Que vienen y te pisan la cabeza Y te desmoralizan completamente Porque son tocados por una varita Porque los locos la tienen atada Mirá cómo le hace proxy Literalmente al gamp Pero gorda No me empujes el mouse Estoy grabando un video Se vio sin mana para la R Lamentablemente Pero ahí viene chinchado Hola ¿Qué tal Gunplank? Adiós Gunplank Fijate esto Cómo no se apura Para tirar la torre Porque las placas ya cayeron Sino que deja que Todos los minions posibles Se mueran bajo la torre Cosa de prohibirles Y negarles ese pharma Al Gunplank También Mucho, muy importante Extender un poco más La fase de líneas acá Es buenísimo para el volley Porque va a seguir sacándole Más y más ventaja al Gunplank Botitas Merc Nada más Los pantalones Para que deje de estar en pija Veamos que hace Wipo Para cerrar esta partida Ya básicamente ganada Por lo menos en fase de líneas Mamita Pumba Bajo torre Sin drama Letradea Sin ningún tipo de problema Bueno Lo vino a buscar absolutamente Todo el mundo No había forma Era de a tres Casi se llevó una kill Encima Por Dios Chabón Entre tres Lo tuvieron que venir A buscar Igual mucho no importa Tiene TP Y la ventaja Que tiene es bestial Mirá la diferencia De oro 3k de oro Le saca de ventaja Tuvieron que venir Tres para matarlo Y encima sacó un flash Aparte es tan lindo Ser jungla Cuando tu top laner Gana tan free Chabón Jugar para él Es un placer Y estompear el game Entre los dos Es sencillísimo Mirá boludo Mirá lo que estoy diciendo De nuevo Insiste en no tirar La torre Para perpetuar La fase de líneas Cosa de poder Seguir extendiendo Aún más La ventaja Lo echa de la línea Directamente al otro Pumba Y ahí recién asegura Todo Por eso Tiene tres niveles De ventaja Más allá Del farm Inclusive Todo el farm Y la experiencia Que le negó Realmente al gunplank Lo ha dejado Muy en la mierda Y eso Y eso de gunplank Tenía el control De la línea Al principio Pero en dos segundos Se fue todo a carajo Así está el juego Ahora Tp de nuevo A la botlane Pumba Que hermoso La violentada Que le pego Hola Si Chao Corre hijo Corre por tu alma Y que esto Es literalmente Lo que tenés que hacer Cuando tenés una ventaja Tan bestial Tan marcada Es un tp triple Y a la mierda Hermoso Extrapolás tu ventaja Hacia otro lado Hacia otra línea Lo hizo re mil pijas 9-1-2 Ya va Hijo de Hitler El romántico Cada vez la influencia Que puede llegar a tener Una línea De como una sola persona Puede desbalancear Completamente el juego Porque lógicamente El loco es profesional Y está jugando En Diamante 3 Placa del hombre muerto Mami Va a ser imbajable Ese vole Lo lindo del personaje Es que si Te pueden llegar a kitear Pero cuando tiene ganas De reventarte Chabón O sea Literal Espero que tenga flash Porque si no Papá Te viene a buscar Y hola Ahí está Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Exhaust Bueno me retiro La boludea Me encanta Literalmente Lo que tiene que hacer Es exactamente Lo que está haciendo O sea Atraer atención Enemiga Seguir spliteando Seguir farmeando Seguir acumulando Ventaja Y en el momento En que la presión Está sobre él Su equipo tiene Literalmente Pase libre Para hacer lo que quiera Como en este momento Que habían dos personas Buscándolo a él Y encima que lo gankean Vos no me gankeas a mí Yo te gankeo a vos Se lleva un equipo Entonces Al tener dos o tres personas En bot Pueden abrir medio De ahí a que pase Es otra cosa Pero el chabón Literalmente Hace su trabajo Yo sé lo que me va a decir Es profesional Sí Hay profesionales Que no tienen buenos días Vamos a decirlo así A veces te sorprendes De que el chabón Sea profesional Y la Akali No sé para qué le pelea Por Dios Mira eso Mira eso Mira eso Había una torre ahí El tipo lo estaba cagando Sopapa la torre Ni bola Fuerza de la naturaleza Nomás Resistencia mágica Velocidad de munimiento Es básicamente Placa del hombre muerto Pero Con resistencia mágica Ya está O sea ¿Qué más te puedo decir? Salvo que el equipo de Weepo La cague zarpadamente Esta partida ya se terminó Chabón O sea La ventaja que maneja El culiado Este es bestial O sea El equipo de Weepo Está pelotudeando Está dando vuelta En vez de asegurar el heraldo Digamos Para tratar de rushear el game Y Weepo se está cargando de risa Mira eso Mirá cómo lo da Y mira Este es cualquier cosa Solo no puede levantar Me parece ser A ver A ver A ver Ay La última Vení para acá Chiquita Ahora sí Le di Dale Bully Dale Mirá ahí va Ahí va Pum 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 Pumba El Jin Sao es el único Que va bien Aparte del Bully Dale Blanc 0-4 En la mismísima mierda Chamo Parece que le dio ¿Eh? MF 1-4 El Cerat 1-2-10 Decente O sea Me da raro el Cerat Support Digamos Huyendo Luden Pero bueno Hemos visto cosas más raras De esta season Al fin El Heraldo A recaliar Wippo Está optando Por más resistencia Mágica Regeneración de vida Con apariencia espiritual Bueno Tiene el velo Ahora no Obviamente Pero Va a querer sacar Apariencia espiritual Bien Viene Cerat Igual Acá Wippo Ya ¿Dónde Dónde Dónde Voy Voy a poner El pito Ahora Voy a Farmear A vos Voy a romper El culo Al top Me entra El pito Los pantalones Acá El barón El barón Cuando estás tan fit Que no sabes Ni qué mierda Hacer Forzando Nayor Ahí está jugada Ay, ay, ay Ay, ay, ay El Nayor Se lo llevó La Miss Fortune Muy risky La jugada Simplemente Para tratar El diario game No Fallece Boli Solo no puede Tirarle Blanc Estoy ayudando Solo no puede Pobre Boli Solo no puede Una gana Una gana De jugar Boli Y salir Como el orto De línea Y perder La partida Culpa mía ¿No te pasa? A mí sí Probablemente Sacó A ser Senador Divino Porque Simplemente Quería Terminar La partida Rápido No Ruggió full tanque Por eso Buscando el pick up El problema es ese Literalmente Todo el mundo Lo caitean Lo permacesean Tiene tenacidad Pero Solo no puede Encima la TF Va Todo al revés Todo mal De Blanc La única Que tiene Nayor O sea Boli es buen Frontlaner ¿Me entiendes? Un tanque tremendo Aguanta un montón Pero el problema Es que si nadie pone daño La partida se alarga Porque él está No para matar A todos Solo ¿Me entiendes? Sí, tiene daño Pero no es Esa clase De campeón Ahí picapeó uno Bien Agarró uno mal parado Solo Pero solo No puede Necesita Que alguien Ponga DPS Porque le pinta La violencia Pero Revienta en la backline Se dejó los dientes En la pared Con el flash Lo caitean Mató a la leona Por lo menos Pero no puede hacer nada ¿Se escucha raro? ¿En serio? Debe ser el RTX Voice Tendría que deshabilitarlo Cuando grabo Qué paja Ya ahora es cuestión De De seguir Spliteando Pero como ya no le gana El mano a mano Cualquiera tan fácil Por más que va 15-3 Su power spike Está frenándose Zarpadamente Sí, tiene visage Aguanta Pero El problema es que ahora Depende de su equipo Realmente Empieza la desesperación Elixir rojo Y un cinturón gigante Para más placer Casi 4.000 de vida Y muy tanque Todo lo que vos quieras Pero solo no podés Veamos si Wipo Ancho Puede hacer algo Hasta él debe tener momentos Diciendo Son unos incarreables De mierda Tema Es que Seguir spliteando Ya no sirve O sea Va a seguir alargando La partida Lo que tiene que hacer ahora Es buscar un pick up Forzar alguna pelea Tratar de matar a uno Sobre todo Si puede matar al Jhin El Jhin es el que más Está pegando Al equipo rival El GP es uno menos Básicamente Matarlo es lo mismo que nada ¡Mirá que el perro Pierde la maña Pero no es el cojo! ¡Eh! ¡Eh! Gracias Mister Miguelico Gracias por suscribirte Che Mirá eso Solo contra 4 Solo contra 4 Tratando de matar al Jhin ¿Y su equipo? Uno acá Otra acá Otra acá Otra acá Imposible Un chance ¿Esto es Europa? Porque siento que estoy En Latinoamérica Sur ¿Puede ser fight? Yo no entiendo Cómo no se tiltea Wipo Amigo Habiendo sacado Tanta ventaja Realmente Habiéndole dado Tantas oportunidades A su equipo Tiene cómo no se Re caga tiltiendo Ahí está Te pega Clavaclan Lo encuentra Allí Perfecto Reventado Nomás Mil de oro Facilito Cambio Cambio el cinturón Gigante Por Tiamat Con paciencia Y con saliva El Bolivar Se culeó A la hormiga Mirá Acá ya está Oresten Esto es totalmente Innecesario Acá ya te das cuenta Que está pelotudeando Se está cagando Es totalmente Innecesario Esto Su equipo Está siendo dragón Mientras él Está peleando Contra todo el equipo Rival Y encima Le sale bien No hagan esto Por favor Muchachos Y encima Le sale bien Anda a la mierda Boludo Anda a la mierda ¿Quién sos? La concha De tu madre 18 4 5 Hidra Titánica Último hito Chabón Cagándose a palo Con medio mundo Boludo El equipo Nada El Cera Es el único Que va a poder Ya a esta altura Si tenés para comprar Otro item Vender las botas Es menester Estás obligado A venderlas A la mierda Comprate otro item Y chabón Si tenés para un full item Digamos No sé Una placa petria De última Tema que no sé Si la placa es mítico Creo que no Creo que es legendario Nomás Sale 3300 de oro Ahora igual Un estera También no vendría mal Tiene muchas opciones Un gas Y la quiere bizarrear Ya está Ya está Literal tiene todo Todo lo que quiere Las guachas 4300 de vida Es una banda de resistencia Encima la R Le da más vida Y este es el problema Que tiene boli Fijate como lo caitean Todo Flash Se queda solo Contra 3 Nuevamente Lo terminan Reventando Pero le compré Un montón de tiempo A su equipo Lamentablemente El Jhin Es un insoportable Siempre tiene Flash Lo que pega el Jhin Un Randuin Solamente para el Jhin Yo me compraría Si fuera bueno No tiene equipo Esta es la clásica GG no team Amigo Mira eso Mira eso Y no la puede endear Porque no tiene nadie Que lo siga Chabón Si la Leblanc Siguiera Y lo matara Al Jhin Bueno Pero no Corre hijo Corre 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 por tu alma Yo si soy boli Pierdote partida No se Me corto un testículo Chabón Cuánto oro tiene 700 Seguí está comprando Elixir Nomás Estando así De fit como está No la puede terminar Amigo Acaba buscándola La Kali Ni se va a molestar En presagirla Va a seguir Tienen TP para Grupear con sus compañeros No sea necesario TP nomás En la backline Ojo que se viene 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 Boli 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 No la pueden enviar Boludo El chabón no está Haciendo mal las cosas Cambió las botas Ahora Se puso la stabby Es que ya la ventaja Ya no significa nada Porque ya estamos Llegando a late game Ya estamos en late game Ya todos están armados Ya la ventaja Se fue a la mierda Acá te das cuenta Que una persona sola No te puede ganar la partida Pero una persona sola Si te puede perder la partida Si los que tienen que pegar No pegan amigo Ahí la jugó bien La level game Bueno Hablé demasiado pronto Me parece La partida más larga De la existencia Se siente como Que estuviéramos Al minuto 50 Llevamos minuto 36 O sea El meta Si son 10 Chabón Me acostumbraba A ver partidas De 40 minutos Tranquilamente Pero ahora Como que estoy acostumbrado A una partida De 25 minutos Como máximo Partida de 90 No dura en tanto Nuevamente un equipo Estompea Y ya Se fue 36 minutos De game ya Volley full deal Hace como 10 minutos O sea En cualquier momento Vende las botas Vendió las botas No No Vendió ¿Qué ítem vendió? Vendió fuerza de la naturaleza Y se compró Una Black Cleaver A la mierda A la resistencia mágica Penetración armadura En más vida 4500 de vida Bueno Le pintó la violencia Lo termina matando Nomás el Jhin ¿Se puede terminar La partida? No El Jhin dice No ¿Por qué va a estar Flash ahí, man? El Jhin El Jhin literalmente Está carriendo durísimo Amigo 15-6-10 Chabón ¿Se alarga la partida? Es una pesadilla esto, boludo Pobre Wispu, chabón Lo tienen encerrado Jugando con estos pites Lo mandaron al Gulag A Wispu, boludo Literalmente El Jhin Buscando el pick-up Consigue matar a la Leona El tema es que Es de papel, boludo Contra mi Quinto de vida Pero que no significa nada Mira el Serat Carriándola El Serat ¿Se terminó? No te lo puedo creer No, pero ¿Por qué va aquí a Wipo? Ah, tenés TP Ah, bueno Ya está Se termina acá Se termina acá, fa Se termina acá Vamos Wipardo Vamos, brother Tirame el TP Ahí, brother Es Al nexo Al nexo Nice Si te gustó la partida Por favor, como siempre Poneme a gusta Compartir Comentar Mi nombre es Nicolás Y nos vemos en el próximo video